Hola, hoy es el primer día del foro latinoamericano del Caribe de Gobernanza Internet. Su laborismo le ha dado la bienvenida a alrededor de 200 personas de toda nuestra región. Y pues estamos muy contentos con el desarrollo de las discusiones que se han presentado. El foro fue inaugurado por la vicepresidenta de la República y se han discutido el día de hoy el tema de la privacidad, la ciberseguridad, la neutralidad en la red y además se hizo un panel sobre la situación en Costa Rica sobre el tema de gobernanza.